Música Amigos de Rancho La Menaza, hoy vinimos a ver uno de los creaderos más fuertes en Jalisco de los gallos azteca, para nosotros el mejor hasta el momento este pertenece al médico Jaime Muñoz, que es el médico que ahorita nos va a dar aquí que aquí está conmigo, con nosotros aquí atrás que nos va a dar un tour por todos sus animales, explicándonos las diferentes razas hay veces que me preguntan a mí en el internet, qué tipo de razas son o algunos consejos, o me piden a mí que realmente yo soy nuevo en esto y qué más que asesorarse con una persona que tiene ya tantos años dentro de este deporte que es la creencia de animales y más que nada los aztecas estos son, ya yo es un Blue Silver es una línea que tengo cuatro años trabajando las gallinas son giras qué hago con esto, abro mis sangres y a la vez me deja ver los colores me deja Blue Silver y me deja Giros ese gallo está apremiado este otro es mi línea vieja de aztecas esto es una satisfacción muy grande para mí criar esto, son mis líneas originales aquí, pues, están tres giras de la línea vieja y le traigo una Blue Silver también, como te digo, para mujeres en el Dugano ok estos son de los Alimonados, bueno, ya le tragaron la pluma, pero es de los Alimonados son unas de mis sangres consentidas, bueno, me da muchas satisfacciones y muchos premios ese es el que yo tengo, un hijo de él, ¿verdad? sí, tú tienes de esta línea de esta línea, sí, él es el papá del Chalino mira, aquí están los retintos, son mis líneas retintos en pies verdes y en pies blancos, los intratruzo para, como te digo, no caer en el begano estos son mis retintos, aquí tengo mis Spangli, los estoy refrescando mi línea con un gallo en inglés, un Blue Spangli, aquí para fijar más el color, más hacia el estándar del color aquí nada, esto es un boche limpio de lucidos, estos son lucidos, el gallo es pata normal pero me gustó mucho la definición de color, así que te sacaba ok, este ya con la cruza va a bajar sí, 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 el tamaño, ¿verdad? él es un cuarto en inglés y tres cuartos ok, inclusive ya hay hijos de él, muy buenos ya premiados sí este, estos son el gallo es un Faun, las gallinas son dos mil líneas de giros aquí el gallo es un Faun silver aquí lo que logramos es sacar de los dos colores, sacas Faun y sacas el lucido, digo, perdón, giros, plata y Faun este es el mismo color, nomás con el Gen Faun y otros con el Gen Silver ok, aquí vamos a la otra línea de reproductores aquí estos son, estos son mis barros el gallo ya está muy viejito, pero pues ha dejado muy buenos hijos estos son mis barros aquí, estos son también mis giros viejos son mis líneas viejas de giros me han dado muchas satisfacciones, muchos preños a ellos también ya te digo que muchos años conmigo, aquí somos Faun estos decían, una de las primeras líneas de Faun aztecas que me tocó hacerlas a mí en pata corta ya te digo, sí, tienen también muchos años de trabajo estos son mis críos están mis revistas críos pues el gallo ya está macicito, ya te digo ya te digo, las líneas son un poco desgastadas por la producción pero ahí anda estos son mis líneas de limonados, de los fondos blancos los llaman mis kels me gustan mucho mis oaxacos de estos oaxacos? así les llaman porque tienen un fondo de bolilla blanco a esta línea es que tengo varias líneas de limonados ok esto no, esto es otra línea, no, esto es porque yo estoy muy maltratada la cola es otra de mis líneas de limonados aquí es la línea vieja, línea clásica, famosa que se pone aquí no estoy trabajando los cell blue aquí los cell blue estamos trabajando aquí, el gallo es olympia, las gallinas son aztecas vamos a ver si podemos hacer aquí estos son, no son una tristona, estos son mis motos ya le acabaron las baterías al gallo, no mejor por ahí están los vidas en mi muro que lo puedes ver entero ya lo acabaron, no puedo hacer mis motos los que siguen son mis kuai, también tengo muchos años trabajando bueno yo los llamo kuai, aunque los kuai originales son de texas y son una bolilla rayada un capricho mío hace 12 años, empecé a manejarlos para sacar las bolillas negras que es a mí un gusto muy personal y pues como ves lo logramos y que la bolilla sea negra para ir lanzarme a sacar el otro color el silver kuai y luego te los muestro ok esta es otra raza, esta si es una raza, son rostos esta es una raza que me gusta mucho, sobre todo a mi esposa esta es una raza muy bonita, esta es mi sufragón mi amigo, mi amigo Juan Navarro que le pacto al presidente de aztecas de pasármelos que muy bonito todos sus hermanos han sacado muchos premios han estado muy premiados muy satisfecho con ellos, muy agradecido con Juanito ok, esta es la sala de reproducción una de las casetas casetas de reproducción miren, ahorita pasamos a las otras ahorita vamos a pasar a las otras vamos a estar acomodando las personas si, le estaba contando que estaba apenas acomodando aquí la caseta pero pues tiene otras y vamos a conocerlas vámonos vamos a ver vamos a ver Miren nada más Este es un pequeño Este recorrido por todos los premios Que ha ganado el doctor Jaime Aquí está la Virgen de San Juan Él es de aquí de San Juan de los Lagos Y aquí está el emblema de los Miniatura Azteca Mejor macho Azteca de exposición Yo pienso que no le hace falta ningún trofeo Por ganar Miren acá tiene otro De ese cristal arenado Tiene botones Tiene gallitos de madera Todo tiene Acá tiene otra vitrina también llena Ya se enfadó el de ganar premios Por eso ya nada más se dedica a la pura crianza Por eso vinimos con el mejor Miren en primer lugar Es convivir Y vamos a su siguiente nave Miren aquí entramos a ¿Cómo que es Raza Sonda? Son los Silver Quail Silver Quail se llaman Miren Están viendo puro gallo campeón Para todos los que les gusta Esto de los animales Estos son mis guaten El gallo es media sangre El inglés Son guaten esos Son guaten Es un columbian Para abrir línea Con Los Silver Quail Es un columbian Estos son Los cenizos míos Son los que salen Con cabos negros Más el gallo está muy viejito Son de mis líneas de negros Son mis líneas viejas de negros Más el gallo está pollón Son mis espangles Son la línea vieja de espangles Sí Todos los volcados Pero ya no Aquí abajo son Mis mil flores Ya los estamos trabajando Sí ¿Cuál es la característica del mil flores? Pues que tienen tres colores Tienen el blanco El negro Y el dorado Nomás deben de Llevar las motas En ciertas partes Ahí está Pues todavía les falta Tiempo para perfeccionarlos Aquí Por ahí vamos Poco a poco Este gallo Es el famoso copetón Él es de los que Es un gallo muy viejo Pero que me deja Muchísimas satisfacciones Deja hijos De muy buena calidad Aquí arriba Puedes ver tres Mira Esos son hijos de él Con pollos Saliendo de la pluma Apenas Y te digo Ese peno lo descresté Este está más hechecito ya Y aquel pues Todavía no termina De emplumar bien Pero ahí va Ahí va Ahí va Más o menos Acá este es un gallo viejito De mis sementales viejos Ahí está el muchacho Y aquel es un blusillo Que ya me arretra Con sus hembras Con gallinas Ya no claro Sí Si a veces está muy Este es de los Punkin Ese es un punkin Nomás está en reposo Porque se repelechó Entonces mientras está Pelechando Los dejo de descansar ¿Punkin? ¿No es duro tan raro? Sí Siempre ha existido Nomás que Hay modas Hay tempos Que los agarran de moda ¿Por qué todos quieren punkin? Son los mismos calabazos Acá Son las gallinas splash Con un gallo lindis Aquí lo que estamos haciendo Es reforzar las niñas cenizos Bueno Si quieres pasar acá atrás El de arriba es un calabacito Eso es un red pine Es uno de los machos grandes Red pine Lleva justo un pollo barred Son para la cría Son de los que tengo en la banca ¿En la banca? Sí Porque a veces fallan los Fallan los sementales Y estos entran a la No son la reserva Son de los pies verdes De los cachecitos Pies verdes Son repallos Es un gallo muy viejo Pero Aquí Ahí lo tenemos Aquí arriba Son Yo les llamo Son los papás verdes Esto es un limonado Con mis retintas Estamos abriendo la sangre Aquí abajo Lo es uno lindis Que está con mis gallinitas Paun Este es uno de los pintos Con una gallina Que han premiado mucho Esa gallina está muy premiada Esa gallina Está muy bonita Esa gallina Esa sí tiene algunos premios El último fue en Querétaro Ah, ganó en Querétaro Y le tocó Me acuerdo si un segundo lugar Algo así Acá está Nuestros punky Estos son los golden punky Con unos El sato punky Estos son lindos Aquí arriba es un regalo De mi amigo Un regalo de mi amigo Sergio Ramírez Este es un punky Esa son de miliñas de negros Niñas viejas de negros Aquí arriba es de miliñas viejas de giros Que me gustan mucho Y es uno de mis proyectos nuevos Las gallinas son old-dodge Las giras son gallinas old-dodge Old-dodge Sí, esas ¿Les va a bajar de tamaño? Es la idea Es la idea Me gusta mucho la pluma de los old-dodge No te digo, esas gallinas ¿Cuánto tiempo tarda en bajarlas? De cuatro a cinco años Se llevó uno para Que den el tamaño de clase A Unos cuatro o cinco años Sí, es un trabajo lento Aquí estos son los proyectos a mil flores El gallo este es un olindis Olindis mil flores Las gallinas sí son ya nanitas Ya están trabajadas Ya están trabajadas ya Ya les falta Ahora todos esos trabajos llevan tiempo Acá están otros de repuesto De repuesto Este es uno de los guates De los trigo El de abajo es un pollo cuail Que está en la reserva Este es un espanguel Acá está un fan perla Bueno, este es uno de los negros Uno de los negros Sí, está en la banca Está en la banca Esperando turno Este es un... Este se llaman... Es un color perla Es un fan perla Este... Es para un amigo El que se le prometió Es uno de los guates De la banca Con la cola muy tierna Está bonito también Este chicharita Este es un pollo blanco Que está de repuesto Ahorita Apenas le estamos armando su trío Ya se va a ir a padrear Nomás que no ha terminado la cola Y tenemos que estar a que termine Toda la traya media Es una línea muy plumuda Que tengo ¿Y cuál es el que va a llevar A consursar, León? Pues ahorita nomás Hay un colorado Todo además ya se metió Con las gallinas, León Ahorita Estando viendo La verdad no me he decido Uno de los colorados Que están ahí Yo creo que El más macizo Yo creo que este Es muy probable Que este es el que vaya Es el que ve más completo Ahorita Es el más completo Es el más completo Ahorita Y los demás están tiernos Apenas se descrestaron Mira, todos traen las cicatrices Sí, sí Se le da las cicatrices Están más tiernos Entonces Hay que esperar Hay que ir a convivir Con los amigos Es la idea, hombre Sí, es porque se trata De convivir con los amigos Exacto No ir por A llevar puños Porque no es el objetivo Ok Ya te digo No es el objetivo Ya te digo Ya estás Hay que hablar En un huevo Pues esta es la visita Aquí a las naves A la gallera del doctor Ahorita Este video aquí Lo finalizamos Pero vamos a hacer otro Donde el doctor Nos va a explicar Un poco De cuáles son Los criterios A calificar Cuando llevan gallos De este tipo A una exposición Gracias doctor Doctor Por su Por su Los criterios Que califican En las competencias De los gallos azteca De igual manera También nos va A explicar Cómo nació La raza azteca Eso lo voy a resumir En dos videos O a lo mejor En uno solo No sé Dependiendo del tamaño Que dure Pero espérenlo muy pronto Gracias Porque ya somos 10 mil Los que estamos Suscritos Y queremos ir por más Les agradezco Y hasta la próxima Hasta luego Amenazas ¡Gracias!